Mira, yo siempre he dicho lo de Bielsa también, porque yo te difiero. Bielsa es un tipo que trabaja muy bien. ¿Qué hizo en Atlas? Cinco años aquí en México. ¿Qué hizo en Atlas? ¡Exacto, nada! Y todos hablan de Bielsa, cabrón. Yo estoy no en contra del guán técnico que puede ser Bielsa. Voy a corregir. Porque ya en aquel momento... Formó las fuerzas básicas de Atlas. Exactamente. Hizo una buena escuela. Pero también corrió a dos o tres, que hoy en día son figurones. El Cheto Rodríguez estaba en el estado. Y a Rafa también. Y Cepeda estaba en Irapuato. Al Chato no lo quería por la estatura. Ya lo declaré 20.000 veces, pero hay que reconocer que para mí él era un formador. Para mí era... Él venía mucho de la escuela de Grifa, otro formador extraordinario en Argentina. Y por eso él es tan sistemático. Entonces, por ejemplo, ahora... Ahora en Uruguay lo está haciendo bien, ¿eh? Sí, sí. Pero cuatro jugadores se juegan. Sí, con el equipazo que trae. Entiendo, entiendo. Cuatro jugadores se fueron. Vos que son periodistas, averiguá. Cuatro jugadores. Ya los tiene hasta la madre. ¿Eh? Ya los tiene hasta la madre. Están aburridos, ¿eh? Sí, sí. Cuatro jugadores se fueron. Sí. Pero eso es lo que nadie sabe. Al margen, yo eso lo conozco porque él se olvida, pero yo primero en el 95 fui a América. Sí. Atrás de él. Sí, sí, sí. Cuando estaba Calulla, Villi, todo eso. Calulla me decía, Marcelo, Marcelo. Y abría los ojos ahí. Sí, sí. Y bajá los ojos. No está más Marcelo. Sí, sí. Cuando vengo acá, estaban jugadores de experiencia, pero hablando con el señor que en aquel momento más o menos sabía de fútbol, que yo lo tengo en la hora, Ibarra. Le digo, ustedes son formadores, nunca van a ser compradores. Eso es una cuestión que después perdieron esa... Ellos no pueden ser compradores porque no tienen los respaldos que tienen otros para ser compradores. Entonces, tienen que entender que hay que trabajar. Y en eso Bielsa hizo muy bien la cosa, ojo. Se recorrió toda la República. Puso en todos lados la escuelita Atlas. Ojo. Ahora viene lo que dice él. Después hay que tenerlos, hay que tener, bien puestito. Y ponerlos. Claro, es lo más difícil, ponerlos. Ah, ahí viene el problema. Porque él dijo recién otra palabra, perdóname. Que le gane el jugador, porque acá hay otra historia. Vino el extranjero, está bien, vino el extranjero. Que venga. Yo quiero ganar. Claro, le vas a poner. Si mañana hay un mexicano. Si el mexicano está mejor, va a jugar. Porque el extranjero, el extranjero es ironía. Yo tengo otro ejemplo de eso. Yo traigo a Mina. Cuando yo tenía la América, mis nueve eran Chucho Benítez, en paz canse y Raúl. Y yo traigo a Mina. Al ecuatoriano. Goleador de Ecuador, tipo extraordinario, muy bueno. Y yo me siento con Raúl y digo, a ver Raúl, el titular eres tú. Yo traigo un jugador que si en falta tú o falta Chucho, va a jugar. O si uno de ustedes anda mal, va a jugar. Si él anda bien, también. Pero el titular eres tú, hasta que tú decidas que no. Y Raúl nunca dejó entrar a Mina en la cancha. Y yo ponía a Mina en la copa y Mina quedó de goleador en la copa. Pero en el torneo normal no jugaba porque Raúl no lo dejó entrar. ¿Qué quiere decir? Que Raúl aceptó ese reto de competir y superarlo. Yo creo que así tiene que ser. Que el mexicano tiene que ganar el puesto al extranjero. Porque tú traes al extranjero, ya después cuando lo traes, ya no estás pensando si cobra más. Quieres ganar. Tienes que ganar y tienes que jugar con lo que mejor tienes en la cancha. El problema está abajo. Y eso, ni duda cabe. Abajo y la gente no quiere entender. De que sí, entiendo de que están tapados hoy el mexicano por los extranjeros. Pero tiene que entender la gente que si no vienen con el oficio, él, cada partido se está jugando el puesto. Porque mañana te echan a él. Entonces yo no voy a poner a un pibe para hacerlo. Bueno, ahora por eso hicieron eso. Volvió los 1.500 minutos, ¿no? ¿Cuántos son los jóvenes? Quieren que vuelva. Ah, ¿no la firmaron todavía? No. Ahora, eso fue una gran medida. Tuca los mató. No, y yo se lo demostré a este... Tuca los mató. A Decio. La cantidad de jugadores que se perdieron por esa posibilidad. Porque había jugadores que los veías con muy buenas cosas, pero ya no te daban minutos cuando los ponías. Ya no te ayudaban. Entonces dejabas que se perdieran y traías otro que te sumara los minutos. Y se perdieron muchos jugadores que pudieron haber dado un salto de calidad. Yo creo que habrá equipos, en este caso que lo acaba de nombrar Ricardo a Tuca Ferretti, que les gusta jugar con grandes. Y habrá otros como Pachuca, o a otros que nos gusta debutar, jugadores, que vas a jugar con algunos jóvenes. Bueno, pues pones a los jóvenes para que Tuca, o otros técnicos, o otros equipos, te los vayan, te los compren. Lo que hace Pachuca. Forma jugadores para venderlos. El gran negocio. Y vende jugadores mexicanos y hasta vende extranjeros. Entonces, volvemos a lo mismo. Buscar que el mexicano esté bien preparado para que compita con el extranjero. Y con el cercano, si yo tengo dos contenciones mexicanos muy buenos, carrileros muy buenos mexicanos, ¿para qué voy a traer a esos lugares extranjeros? Y yo, mira, mira que a veces me peleo con los testigos. Yo traigo Almirón. Sí. En esa época que se va de Elza. Yo traigo Almirón porque no había un 8. Yo no vi a Cepeda. Sí, no. Sí, Cepeda estaba en Irapuato. Cuando viene Cepeda, yo le digo, a ver, Miguel, ¿y usted dónde estaba? En Irapuato. En Irapuato, sí. Y ahora, ¿qué hago? Entonces le digo a Almirón, mira, estaba jugando a la pájara Chávez de 5. Dije, pasamos de 5. Porque Cepeda era mejor que Almirón. Futbolísticamente. ¿Pusiste a Cepeda? Claro, pero yo lo había traído a Almirón. Se me complicó todo. Y digo, ¿y este tapado dónde salió? Y así fue el chato. Pero qué bueno que te complican esos chavos. Claro, claro. O sea, por eso, para el técnico, qué bueno tener ese complicado. Pero también hay que no se anima a ponerlos. Esa es la bronca. Esa es la bronca. Yo termino jugando la semifinal con Tigres. Eso que decís, ojo, porque alguna vez hasta discuto con mi hija que tiene sus nietos. Dije, pará, pará, pará. Él quiere ganar como técnico y yo quiero ganar. Entonces no me digas que, bueno, si soy un cuadrado como técnico, puede ser lo que dijiste vos. Que no voy a poner al mejor, extranjero, chino, japonés, mexicano. Sí, pero si hay quien se aferra a que al extranjero piensa que le va a dar más a lo largo del partido. No, el que es puesto por los representantes, como lo ponen, como técnico, entonces no pueden mover las fichas. ¿Cómo voy a mover esto? Te mata el representante, te manda de allá un misil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!